¡Hola chicos! Hoy les traigo un nuevo creepypasta, que en realidad a mí sí me traumo cuando lo escuche, y más porque dicen que esto en realidad pasa y te deja pensando en lo torcido que es nuestro mundo, pero bueno aquí les dejo el creepypasta, espero se traumen o no quiero decirlo disfruten. Yo creo esclavas lolita de juguete. En caso de que no sepan a qué me refiero, es muy simple. Transformo chicas jóvenes en juguetes sexuales fácilmente manejables. Eso. Ellas no pueden escapar, resistirse, ni decir algo. Ellas solo están ahí para tu diversión sádica. Curioso del por qué. Soy un cirujano viviendo en uno de esos países en las periferias del este europeo. Una sociedad bastante ruda. La pobreza es enorme y a menos que tengas dinero y conexiones, estás cagado. No es necesario decir que yo tengo ambas. También tenemos hermosas mujeres aquí, los países del este europeo son bien conocidos por eso. Afortunadamente, para mí, algunas de estas chicas ya no tienen parientes o familiares y viven en orfanatos. Yo no llamaría a eso vivir. Es increíble lo que encontrarás ahí. Algunas chicas muy jóvenes tienen suerte y son adoptadas. Pero a la edad de 8 o 9 ya son muy grandes. Algunas de las niñas más lindas son vendidas para prostituirse y podrías considerarlo suerte también, en vez de desaparecer lentamente en la mugre y la pobreza. Yo compro algunas chicas. Generalmente, tomo las más atractivas que rondean los 9 y 10 años, antes que comiencen su pubertad. El orfanato coopera bastante. Están alegres de tener una boca menos que alimentar. De la misma forma, aceptan mis donaciones para ellas. Nunca preguntan y yo nunca divulgo nada. Ellos saben que soy cirujano. Probablemente piensan que hago algunos experimentos con las chicas o cortar sus órganos para después venderlos. Pero no, encuentro un negocio mucho más rentable. Transformo a las chicas en juguetes sexuales. Puedes ordenar una juguete sexual lulita si quieres. No son baratas. Cobro entre 30.000 y 40.000 dólares por un juguete. Eso no toma en cuenta los gastos de envío. Pero tendrás una juguete sexual lulita que te satisfará por muchos años, ella es como una muñeca, pero con vida. Déjame decirte cómo logro que una joven niña de orfanato se haga una muñeca viviente. Cuando he encontrado una chica nueva y apropiada, pediré al orfanato que la vengan a dejar a mi villa. Ella llegará desnuda, atada, y con los ojos vendados. Después de una breve inspección y un chequeo médico la llevaré a la clínica especial de mi villa. Después la limpiaré profundamente. Estas chicas son sucias, realmente apestan. No han visto un baño en años y son muy descuidadas. Cuando está finalmente limpia la pondré en una camilla y le daré una inyección que la hará dormir. Le crearé una nueva identidad y le daré un nuevo nombre. No conozco los nombres reales de las chicas. Solo sé su edad y es todo lo que necesito. En el orfanato, cualquier dato de ella será destruido. Nunca existió. Ahora su existencia será la de un mero juguete. Tengo un trío de esclavas lolita de juguete. Dasha, que tiene 11 años y está en la etapa final de su transformación. Tanya, que ahora tiene 12 años. Dos años desde que la cree. Y Luga, que tiene 14 años y un embarazo de 4 meses. La mañana siguiente es la gran operación. La chica aún estará durmiendo debido al anestésico de la noche anterior. La pondré en la mesa quirúrgica y le administraré más anestésicos para la operación. De modo que si te estás preguntando por qué mi juguete sexual lolita no se resistirá ni se irá. Muy simple. Le amputo piernas y brazos. Le amputaré los brazos hasta los codos y sus piernas hasta las rodillas. Fácil, ¿no? Esta chica jamás se arrancará de ti. Para ella esta es una operación muy pesada y probablemente el paso más crítico en el proceso de transformación. Pero la mayoría de las veces sobreviven. Ya no estoy dejando a las chicas con muñones en brazos y piernas. Les adjunto una barra de metal de 5 centímetros al hueso de sus brazos y piernas antes de coser las heridas. El otro extremo de la barra metálica tiene una rosca de tornillo a la que se puede adjuntar una junta tórica. Cuando esté lista, podrás asegurarla con una cadena o candado a cualquier objeto que quieras. Mitambia y Luga normalmente tienen una cadena pegada a la espalda, encajada con ambas juntas tóricas en los muñones de sus brazos. Eso mantendrá sus brazos muy bien pegados a su cuerpo. Al principio debes cuidar mucho de las heridas en los muñones para prevenir infecciones. Una vez que la herida haya sanado completamente, pondré silicona encima del muñón. Esto va cubierto por terciopelo blanco y se ve muy dulce, a pesar de las crueles juntas tóricas al fin de lo que les queda de brazos y piernas. Después de unos pocos meses, cuando las piernas y brazos se han recuperado completamente, puedes poner algo más de presión en las juntas tóricas. Yo comencé hace un año colgando a Tangia y Luga de sus brazos y piernas desde el techo. Es un muy interesante decorado para tu cuarto. Una lolita desnuda colgando de tu techo. Y es bastante agradable usar su vagina o boca cuando está colgando de esa pierna. Pero antes de eso hay un largo camino por recorrer. La operación no está lista amputando sus brazos y piernas. Después también cortaré sus cuerdas vocales, así no podrá volver a hablar o incluso hacer sonidos. Además, le removeré los dientes. Hecho esto, le implanto una capa de silicona con una capa más delgada en sus mandíbulas. Ella aún podrá chupar penes, pero no podrá mascártelo. De hecho, es muy agradable cuando ella intenta mordértela un poco. Las capas superiores te dan algo parecido a un masaje. El implante de silicona es absolutamente necesario, sino su boca parecería la de una abuela desdentada. Esto la mantendrá bella. Para mantener su boca en buena forma, usará una mordaza la mayor parte del tiempo. Esto puede sonar obsoleto, porque corté sus cuerdas vocales y no podrá hablar de ninguna manera, pero es un tema estético. Simplemente, una chica amordazada se ve bien y no necesita de su boca para cosas que no sean alimentación, bebida o culear. Una vez que la operación esté lista, le daré a la chica una o dos semanas para recuperarse y dejar que las heridas sanen. Después comenzará su entrenamiento. Ella ya no es una chica ordinaria, sino que un juguete y tiene muchas cosas por aprender. Ya que no tiene dientes, no puede comer. Debe ser alimentada como un bebé. Yo lo hago una vez al día con una mamadera y fórmula de infantes porque contiene todas las vitaminas y minerales. No le daré más de lo necesario. No quiero que engorde, porque ya no podría moverse. Debes cuidar de eso. Ella bebe una mamadera llena de agua, té o limonada freso cuatro veces al día. Así que consume al menos dos litros de agua por día. Eso es suficiente para mantenerla saludable. Al principio, pondré la botella en la boca, pero pronto solo dejaré la botella junto a ella, de forma que tendrá que ponérsela en la boca ella misma. Toma algo de práctica que logre poner la botella en su boca ya que no tiene brazos, pero eventualmente lo hará y beberá. Cuando lo haga, le vendaré los ojos antes de que tome la botella. Antes de que su entrenamiento haya finalizado debe encontrar la botella y beber de ella sin ver. La comida y la bebida se devuelven, así que la llevo al baño unas veces al día. Como no se puede mover, debes levantarla y llevarla al baño. Cuando estoy haciendo negocios, pongo un catéter en su tracto urinario. Ya que no come mucho, tampoco caga mucho. Aunque ya no puede hablar, aún me puedo comunicar con ella para enseñarle cosas elementales. Le enseñaré a dar un mamón apropiado. Le enseñaré a disfrutar el sexo cuando su clítoris y labios vaginales sean estimulados con un vibrador. También le enseñaré qué significa ser una esclava. Le azotaré la vagina todos los días mientras uso un vibrador, de modo que ella en algún punto no podrá discriminar entre dolor y placer. Pondré pinzas y colgadores en sus pezones y labios vaginales, los que también estiraré. Intensificaré su entrenamiento cuando le ponga más y más agujas en la vagina. También usaré cera caliente. Su clítoris será torturado con agujas. Su vagina será electrocutada y atada con hilos. Tendrá que soportar cualquier forma posible de tortura antes que siga con la próxima etapa de su transformación. En esta fase estará la mayor parte del tiempo con los ojos vendados, pero cuidaré de que también pueda ver cómo la torturo. Tengo una cámara corriendo casi siempre, así que tendrá que ver su propia tortura y otras películas realmente crudas al menos una hora por día. En algún punto, no sólo será una esclava física, sino también mental. Su mente ya no resiste. Se ha vuelto totalmente sumisa. Entonces haré las últimas modificaciones para hacerle a una esclava de juguete. Ella ya está inmovilizada y discapacitada para comunicarse, ya que no puede hablar. Hasta ahora puede ver y oír. No estaba completamente privada sensorialmente. Una verdadera esclava no puede moverse. Hablar, ver y oír. Sólo sentir. Antes de privarla de sus últimos sentidos, le doy una leve anestesia. Después pongo audífonos en sus orejas y programo ruidos extremadamente fuertes que duran varias horas. Esto será suficiente para dañar su audición lo suficiente como para que no vuelva a escuchar. Como un toque final, trataré sus ojos con un láser. Ella no será completamente ciega. Mi tanga y Luda aún reaccionan a luces fuertes y supongo que aún pueden ver sombras tenues, pero no pueden reconocer nada y casi están sordas. De cualquier forma, vendo sus ojos la mayor parte del tiempo. Pero eso es por gusto personal. Están completamente paralizadas. Ni siquiera hacen ruidos cuando las torturo. Sólo puedo notar que sufren dolor por las reacciones de su cuerpo, la respiración agitada y la expresión de su rostro. Cuando se haya recuperado de esto, estará transformada en un pequeño juguete indefenso listo para la venta. Son fáciles de cuidar. Sólo un poco de comida y otro de cuidado como lo es la limpieza diaria. Están inmovilizadas, puedes juntarlas a cualquier objeto e incluso decorar a costa de ellas. No pueden hablar, oír o ver. Están completamente privadas sensorialmente. Las esclavas de juguete que están a la venta aún son vírgenes y recién están entrando a la pubertad. De todos modos, están bien entrenadas para el sexo oral y han sido fuertemente torturadas y abusadas. Pueden embarazarse, así que la anticoncepción es aconsejada. A menos que quieras disfrutar de una esclava de juguete embarazada. Sólo hazme saber si quieres ordenar una. ¿Y qué tal? ¿Se traumaron? En realidad esto sí pasa. Como les dije nuestro mundo es muy torcido y hace cosas más repugnantes y traumantes más de lo que uno cree. Pero bueno nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!